Esos contratos se firmaron en su día y tienen unos plazos determinados que hay que respetar. Es lo mismo que la deuda hipotecaria. Los firmados hay que, digamos, atenderlos hasta la finalización del contrato. ¿Y siguen provocando pérdidas? Actualmente todos los contratos de swap o de cobertura de préstamo y demás que se han firmado, no solo en las entidades públicas, sino en la mayor parte, la han firmado empresas privadas, casi todos están generando pérdidas a las empresas que lo firmaron en su día. ¿Y en el caso de Canarias, de Visocan, de cuánto son esas pérdidas? Pues el último dato que yo tengo, el año 2013, en torno a un millón de euros. Lo que pasa es que eso hay que analizarlo en su conjunto, no en el último ejercicio. ¿Y cuál es el...? Hay que analizarlo desde el inicio. Pues en el global ahora no tengo la cifra, no se la podré. Tendría que mirarla para decirle, desde que se firmó esos, digamos, esos swap, esos productos financieros, hasta la actualidad, habría que hacer el cómputo a ver cuánto, si se ha perdido o se ha ganado, ¿no? Porque hay años donde ha habido beneficio y otros años donde ha habido perdido. ¿Pero y hasta cuándo continuará, digamos, esa relación con los swaps? Hay algunos que finalizan en el año 2017 y otros en el 2018, creo. O sea que podemos seguir perdiendo a razón de un millón de euros hasta el 2018. No se lo puedo decir ahora a ciencia cierta, tendría que mirarlo. Y tendríamos que ver cómo varían también los tipos de interés y el IPC en los próximos años, porque está vinculado a eso. ¿Y a quién se le ocurrió esto? No se lo puedo decir porque estamos hablando del año 2004, 2005, creo que se firmaron los primeros. Yo en esa época estaba muy lejos de Pichocán. No sé de quién fue la idea.